La pandemia ha traído consigo un reajuste en el presupuesto navideño de los españoles. Este año los ciudadanos planean gastar 441 euros de media, un 25% menos que las navidades pasadas. Esta y otras conclusiones se extraen de la tercera encuesta anual de compras navideñas de Accenture. Aunque las visitas a las tiendas se mantendrán, la compra online aumentará enormemente. Cada vez más la tecnología jugará un papel importante a la hora de elegir dónde comprar. Más del 60% de los encuestados nos indican que la tecnología va a ser un factor determinante a la hora de decidirse por un retailer u otro en estas compras navideñas. Además, se desprende de esta encuesta que el español es cada vez un consumidor más comprometido. Los consumidores españoles este año nos indican en las encuestas que tienen un alto grado de concienciación medioambiental. Más del 40% están diciendo que van a buscar reducir el consumo de plásticos en las compras. También más del 40% indican que van a intentar evitar envolver los regalos para usar menos papel. Y dos tercios de los encuestados nos dicen que van a buscar opciones más responsables medioambientalmente y socialmente. La moda seguirá siendo el sector con un mayor número de compras, seguida de los productos de salud y belleza y de la alimentación. La electrónica, los juguetes y la compra de experiencias serán este año los más perjudicados.